Agarra lápiz y papel, ponte a grabar. Yo veo en la grabación. Después chequeas el material. Mira, vamos a comenzar la agenda porque hay muchísimas cosas buenas que están pasando y van a pasar. Comenzamos con Bazar Estrendi y regresa con su expo Navidad, en donde podremos disfrutar de un grato ambiente musical, distintos stands cargados de gente emprendedora. Contarán también con medidas de bioseguridad y la entrada es completamente gratis. Esto va a ser del 16 al 19 de diciembre, hora desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. El lugar, el eje del buen vivir. Hay que destacar que esto se está activando desde hace rato, lo que es el eje. Y bueno, vamos entonces a acercarnos al Museo de Bellas Artes, pero acá por esa onda. También tenemos, esto es un concierto o una presentación que se va a hacer Dub Natty Session Live Show. Regresa con su buena descarga de reggae. Este es el 16 de diciembre, de 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. La entrada es completamente libre a partir de las 9 de la noche. Lugar, Jotanani Brixton, en el Reino Unido. Entonces, para todos los que están por allá, esta es la invitación que les estamos haciendo desde acá, desde Ecléctico. Tenemos también a Hanjo Man, que nos trae un showcase del álbum Ha en Casa. Esto, o ya en casa. Fecha, 16 de diciembre, hora desde las 5 de la tarde. Lugar, Impro Launch, acá en la organización de Chacao. Cualquier detalle que necesiten saber relacionado a los tickets o a la entrada, tienen que escribir directamente a la cuenta de Hanjo Man, ¿ok? En Instagram. También tenemos un concierto de Callao, que nos presenta concierto de Navidad. Este será su tercera vez consecutiva que se está presentando en el Centro Cultural BOD, con invitados especiales. Tenemos a Alfredo Naranjo, para que chequees la calidad de los invitados. Improvisto, Hanna Kobayashi y el otro polo, que es este de Carlos Poleto. Enriquecido. Fecha espectacular va a estar este concierto de Callao. Fecha, 17 de noviembre, hora 6 de la tarde. Lugar, Centro Cultural BOD. Los tickets van a estar a cargo de la gente de Ticket Mundo. O, por supuesto, dirigirnos directamente a la taquilla de teatro, en donde podremos comprarla. Tenemos también un concierto, su segundo concierto, después de que se activaron la banda No Tan Casual, se montará nuevamente en tarima para compartir su más reciente tema, que es Si Eras Tú. También este se contará con la participación del DJ Félox. Esto va a ser el 17 de diciembre, acá en la ciudad de Caracas, en un lugar que está abriendo y que está haciendo muchísimo ruido, que es en la pared, ubicada en la castellana. Ahora, desde las 7 de la noche podemos acceder al local hasta las 12 de la noche. Así que esto de verdad es imperdible, porque el local pinta muy bien, hay obras de arte y de todo un poquito, así que tiene un montón de opciones. Y puede hacer las dos cosas, pasa por el BOD, va al concierto y sale a la pared y sigue. Y haces la marcha. Ese es un buen viernes, señores. Por supuesto. Tenemos también, esto está brutal, esta es la fiesta musical con la orquesta Los Melódicos, que está celebrando sus 63 años de éxitos ininterrumpidos. No solamente aquí en Venezuela, sino también en el exterior. Bueno, llega con un show completamente interactivo de música tropical bailable que pondrá a disfrutar a todas las generaciones. Todos estamos súper pegados también con Los Melódicos, es un clásico. Todos hemos bailado alguna de Los Melódicos. Por supuesto. Fecha 19 de diciembre, hora 11 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lugar, centro cultural BOD, taquillas también en el teatro. Vamos a conseguir lo que son los tickets y en ticketmundo.com. También tenemos que regresa Somos 1 Fest, en su cuarta edición, que viene ya para sumar la felicidad de bandas que participarán. Derna, Revolución, Playground, Material Tóxico y Ego. Fecha 19 de diciembre, hora 5 de la tarde es el encuentro. Entrada, la entrada, que esto me gusta muchísimo, es un juguete, comida o ropa nueva o usada en buen estado. Excelente. Vamos a ayudar y además vamos a disfrutar. Lugar, centro comercial, anfiteatro de las virtudes, esto es en punto fijo en el estado Falcón. Aquí ya estamos saliendo de Caracas. Tenemos ahora un evento acá en Caricuado, que es la orquesta Zinzayé. Nos trae un concierto para conmemorar sus 30 años de aniversario junto a Cumbe y Onís. Esto es el 19 de diciembre, hora 4 de la tarde, como dije anteriormente, en Caricuado, la urbanización Rafael García Carvalho. Para cerrar el año también tenemos música y buenas vibraciones junto con el músico y compositor Funes, que trae su concierto. Esto es una entrada completamente libre. Fecha 23 de diciembre, hora 7 de la noche, lugar Llevas Bar en Colinas de Bellomonte. Conectemos entonces con la cuenta de arroba funes música o también podemos ir a hacer el enlace con arroba Llevas Bar. Hay que activar ese circuito de Bellomonte que es maravilloso. Sí, y cerramos con un clásico, yo diría que con un imperdible, Las Villas Caracas Boys, junto a Betulio Medina y su Maracaibo 15. Nos invitan a una noche de fin de año, contaremos con Buffet Navideño e Internacional, Show de Hora Loca y Guardería Infantil. Esto es súper importante, sobre todo para los que tienen hijos. Niños pequeños. Exacto, y no quieres estar ahí atado y puedes disfrutar de verdad toda tu noche. Fecha 31 de diciembre, el lugar, Hotel Eurobuilding. Los tickets los vamos a conseguir en maqueticket.com.be o vamos a enlacar entonces con las cuentas de las personas. Y recibir el año con Betulio Medina y con la Villos, eso es como para mí. Ah, eso es allí, sí, Dios mío. Y bueno, tenemos en cuanto a novedades de música que ya están completamente disponibles en todas las plataformas musicales. Tenemos que está Ardos, que es una nueva banda de rock, ¿ok? Ya se están estrenando ahora y también un nuevo tema, se llama Un Nuevo Día. Tenemos Ignición 7, recién estrenaron disco, que es Variables Inestables. Tenemos a Frank Morón, que también estrenó un video con el tema El Punk de Madrid. Tenemos a Febant, tiene Destino Gris y Flamante, Despertar. Tenemos a la gente de Kamai, que lanza su primer EP, tiene Cupido. Y vamos a cerrar este espacio con El Otro Polo, que está sacando cuatro temas de Navidad en su álbum Nochebuena. Este tema particularmente me encantó, que se llama Pareciera que llegó Navidad. ¿Me vas a poner una canción de Navidad sin estrés? Sí, porque estamos cerrando Ecléctico en el año, entonces tenemos que cerrar con Navidad. Tiene que ver la cara a mi productora cuando yo llego aquí, vamos a ponerte la canción de Navidad. Pero qué concha, le hay que actualizar ese Spotify tuyo. Sí, allí que yo me quedé en los ochenta y de ahí no salí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, para terminar, nuestras redes sociales, Instagram, arroba Ecléctico Express, Facebook, Ecléctico, YouTube Ecléctico, y por supuesto, nuestro correo electrónico para seguir conectados, EclécticoExpress, arroba gmail.com. Además, es importantísimo que quienes tienen eventos que quieren precisamente que Ecléctico los cubra también. Por supuesto. Pues para eso están las redes, no solamente para quienes quieren apreciar, y buenísimo, todo esto que comenta Juliet luego se queda allí en la página de Instagram para que usted tenga las coordenadas exactas, pero quienes también tengan su evento, pues lo pueden anunciar por allí. Esa es la intención. Y además que eso es un puente, vienen para acá también. Exacto, todo está enlazado. Todo está enlazado. Juliet, bueno, precisamente, esto es un año ya de Ecléctico, y lo tenemos también acá en Cine Express, así que también toca dar las gracias por ser parte del programa, no solamente de aquel lado, sino de este. No, súper agradecidas nosotras siempre contigo por permitirnos estar acá en pantalla y poder ofrecer a toda la gente que nos está viendo y nos escucha todo lo que son las diferentes opciones de eventos que tenemos acá en Caracas y en Venezuela, y por supuesto en el mundo, porque también salimos fuera de acá, y bueno, que solamente nos queda disfrutar del talento venezolano, que hay por montón y está regado por todas partes, y necesita también tener esa ventana, ¿no?, que ser escuchado también y ser mostrado. Así es. Esa es la intención. Y por supuesto para el 2022, aquí nos vemos. Ay, amén, gracias. Si no me invitabas, yo me metí a ti. No, bueno, insisto, ¿cómo no la voy a invitar? Y bueno, y Ani tiene que visitarnos también. Sí, claro, claro. Así que, Ani, Ani, ya sabemos que tienes un talento para las entrevistas, no voy a decir con el micrófono, porque va a sonar como raro. Sí, pero es chinazo y tal. Bueno, pues, para que sí. Bueno, ya salió. Luis Ribeiro, saludo para ti, y vamos entonces a terminar Ecléctico por este año con el otro polo. Exacto, y felices fiestas para todos. Los días aceleran su pasar y eso que no hicimos lo volvemos a aplazar y pareciera que volvió la Navidad. Me encanta pensar en todo aquello que me encantaba. Regalos a todas las luces en la ciudad.